Al unísono 65 centros empresariales a nivel nacional pertenecientes a la Confederación Patronal de la República Mexicana manifestaron su rechazo al Pacto Económico por México que presentó recientemente el presidente de la República, Enrique Peña. En rueda de prensa, Lidia Nava, presidenta de la Cámara en la entidad, afirmó que el grupo patronal a nivel nacional está a favor de un acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la familia, pero dejó en claro que el acuerdo debe ser real y no uno improvisado e incompleto que únicamente pretenda como paliativo popular. Nava manifestó que México requiere de un acuerdo generado por la propia sociedad y los diferentes sectores públicos donde se escuchen diferentes propuestas para contar con un país unido frente a los retos que impone la realidad actual. Propuso un acuerdo solidario que proteja la economía familiar e impulsa el desarrollo de las pequeñas empresas, emprendedores e innovación en general. Demandó la creación de métricas que permitan evaluar el avance del acuerdo en la dirección correcta. Dijo que ante las adversidades es momento que los ciudadanos tomen la discusión en sus propias manos y empiecen a exigir acciones específicas para conformar la agenda del cambio que México merece. El grupo patronal a nivel nacional ha propuesto impulsar la economía familiar a través de la creación de empleos dignos, eliminar los 37 programas federales duplicados y clientelares identificados por el Coneval y en los cuales se invirtieron 200 mil millones de pesos el año pasado. Aprobar de inmediato la deducibilidad en las prestaciones laborales, generar bonos de productividad que no tengan carga fiscal y vayan de forma inmediata al salario de los trabajadores, crear esquemas de competencia en los precios de la gasolina, actualizar las estadísticas en materia de pobreza, mejorar las finanzas públicas y promover estabilidad macroeconómica, establecer de un consejo fiscal independiente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de evitar que la deuda continúe aumentando a tasas del 14% anual. Implementar verdaderos recortes del gasto público, ya que el gobierno federal creció 5.9% en términos reales de enero a noviembre del año pasado, evitar más aumentos a la gasolina en meses subsecuentes, reducir el gasto en publicidad gubernamental, así como el financiamiento a los partidos políticos y prestaciones laborales extraordinarias de los servidores públicos. Cabe señalar que de forma simultánea este martes, los 65 centros empresariales de la Coparmex a nivel nacional convocaron a rueda de prensa para manifestar su rechazo al acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar propuesto por el gobierno privista de Enrique Peña Nieto.